Hicimos presencia en la biblioteca de TAME llevando un taller de robótica a unos jóvenes con el fin de incentivarlos a que realicen este tipo de actividades de programación y robótica basadas en una robótica educativa. Un taller sobre impresiones y escáneres 3D, donde los que participaron pudieron evidenciar de primera mano cómo se realiza un prototipo en una impresora 3D y cómo se escanea cualquier objeto en un escáner. La importancia de estos espacios de educación es que muchos de los que asisten a estos programas pueden tener de primera mano información y conocer los equipos con los cuales se está trabajando en el área de Zenova por parte del SENA. Y los jóvenes que quieran aprender sobre este tema se pueden acercar al Centro de Desarrollo Tecnológico ubicada en la Agencia de Empleo del SENA en Arauca.